Soy Nora de Cotinas, integrante de Madre Brasalmaso, niña fundadora. Quiero mandar un saludo, un abrazo al pueblo de Nicaragua, por estos momentos tan difíciles que están viviendo, para que termine la reflexión, para que termine esta situación de persecución a los jóvenes, para que se pueda normalizar el país, respetando los derechos humanos, y un abrazo y nuestro apoyo, para que haya verdad y justicia, y yo más agradecimiento. Bueno, y como se ve, el objetivo de los movimientos sociales nicaragüenses es lograr la salida inmediato del presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, que gobierna en el país desde hace más de 11 años. Asimismo, según un comunicado difundido por la organización, los colectivos reclaman la instalación de un gobierno de transición, que convoque a una asamblea constituyente, para que el pueblo nicaragüense pueda pronunciarse. Para conseguirlo, los miembros de la Caravana Solidaria, que se reunirán con miembros del gobierno uruguayo, y con otras organizaciones sociales y activistas por los derechos humanos, están haciendo este recorrido. A principios de agosto, la caravana comenzó su gira en Chile, para luego visitar Argentina y Uruguay. Luego de Montevideo, ahora la caravana, impulsada por la articulación de movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil, partirá rumbo a Brasil y Perú.